Hola, soy Mari Carmen Santos Morena, soy natural de Almodóvar del Campo y trabajo como profesora de física y química en un instituto de secundaria de aquí de Portollano. Tengo 52 años, estoy casada, tengo dos hijos de 15 y 19 años y por ellos y porque por mi trabajo estoy en contacto directo con la juventud, pues he decidido formar parte del equipo de José Lozano. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando especialmente por la juventud, vamos a apoyar su formación, su desarrollo profesional y aumentar sus oportunidades de futuro. Entre las líneas de actuación que vamos a seguir, pues algunas van a ser continuación de las ya realizadas en la legislatura que está acabando. Seguiremos potenciando el centro joven que ya fue creado en esta legislatura. También seguiremos fomentando el plan de empleo municipal para menores de 30 años. Seguiremos haciendo actividades durante todo el año, sobre todo en verano, el campo multideporte, actividades acuáticas, la noche del terror en Halloween, que tiene mucha aceptación. También seguiremos organizando conciertos de interés para los jóvenes. Potenciaremos que los jóvenes participen en todas y en cada una de las fiestas de la localidad. Entre las medidas que vamos a realizar en esta legislatura, bueno, pues tres de las más importantes son la creación de un centro de estudio que tendrá un amplio horario, sobre todo en épocas de exámenes, con el fin de que los jóvenes y los estudiantes de la localidad, pues lo puedan utilizar y no tengan que desplazarse a otras localidades. También daremos un cheque bebé a todas aquellas parejas que tengan un hijo a partir de 2020 con el fin de fijar la población y fomentar la natalidad. También daremos bonificaciones a todos los jóvenes que construyan su primera vivienda y la fijen como residencia habitual. Por todo esto y si quieres que sigamos trabajando por el pueblo, centrados en tu futuro, vota José Lozano, vota al Partido Popular. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.